¡Suscríbete! En Colombia, el 75% de la población vive en centros urbanos y más del 70% de estas ciudades están en climas cálidos, con altas demandas de acondicionamiento de aire. Es por esto que la eficiencia energética en el uso de alternativas de bajo impacto ambiental en los sistemas de enfriamiento urbano son una importante contribución para lograr esta meta. Colombia es parte del protocolo de Monterreal, cuyo objetivo es eliminar el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Estas sustancias son usadas principalmente en la refrigeración en aire acondicionado. En las ciudades, las edificaciones son unas altas consumidoras de sustancias agotadoras de ozono en sus sistemas de enfriamiento. Actualmente, el mercado ofrece alternativas que son de muy alto potencial de calentamiento global, a pesar de que ya no dañan la capa de ozono. En Colombia hemos venido formulando diferentes estrategias para combatir el cambio climático en las ciudades. La política de cambio climático incluye un eje muy específico para los temas urbanos en donde estas ciudades se puedan desarrollar de una manera resiliente al clima y baja en carbono. Lo más importante en estos temas es la reducción del uso de los energéticos que se usan en las ciudades para los diferentes fines. El objetivo desde la unidad técnica de ozono es promover acciones que ayuden a lograr la reducción de consumo de estas sustancias, tanto en sistemas que puedan estar centralizados, como en sistemas que estén usados de manera unitaria por cada consumidor. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las empresas públicas de Medellín y el Programa de Cooperación Económica del Gobierno Suizo decidieron unir esfuerzos para ejecutar el proyecto Distritos Térmicos en Colombia, el cual busca ser la alternativa de transformación del mercado de aire acondicionado hacia soluciones de bajo impacto ambiental, mejorando la eficiencia energética en edificios y una mejor provisión de servicios y de confort térmico. Con este objetivo, se apunta a aportar de manera concreta a la promoción de ciudades más sostenibles. El desarrollo urbano sostenible y la gestión responsable de los recursos naturales es un eje fundamental de la cooperación económica de Suiza en Colombia. A través de la construcción de un primer distrito térmico en la Alpujarra, en Medellín, el proyecto busca crear un referente para el tema y demostrar que esa tecnología se puede aplicar en Colombia. Los Distritos Térmicos son redes urbanas de servicios energéticos que proveen calor y o frío a edificaciones individuales dentro de una localidad o distrito de desarrollo. El suministro de calor o frío se produce en una planta central y se distribuye a través de tuberías o red de distribución hasta los puntos de recepción de los usuarios finales, como un servicio prestado por un tercero. Los Distritos Térmicos pueden utilizar múltiples fuentes de energía, ya sean energías convencionales o de fuentes renovables, permitiendo hacer de estos sistemas una alternativa sostenible y de bajo impacto ambiental. El Distrito Térmico La Alpujarra, en operación, permite entregar agua helada a cinco edificios públicos ubicados en el Centro Administrativo de Medellín. En el 2004, con un remanente de agua que tenía del edificio EPM, Empresas Públicas pensó en la posibilidad de entregar agua helada a sus clientes. En el 2013, con otras entidades como el Ministerio y el gobierno suizo, a través de SECO se implementó un proyecto de Distritos Térmicos en Colombia. De ahí nació el Distrito Térmico La Alpujarra como proyecto piloto. En el tema ambiental, la planta tiene un impacto muy grande, porque está disminuyendo el 100% de las sustancias agotadoras de ozono, conocidas como sustancias SAO, y el 30% de los gases de efecto invernadero. Adicionalmente, reduce entre un 20 y un 25% la emisión de CO2 al ambiente. La implementación de un Distrito Térmico en su edificio aporta múltiples beneficios ambientales, operacionales, financieros y de confort, además de producir un ahorro de energía estimado entre el 20 y 30% con respecto a los sistemas de aire acondicionado tradicionales. Sabemos nosotros que lo ambiental tenemos mucho por ganar, porque de antemano esto nos conlleva a hacer unos ajustes internos en todo lo que tiene que ver con la ductería, con las unidades manejadoras del aire acondicionado, e incluso hasta en la redistribución locativa. Desde el punto de vista de la operación económica, aspiramos, y de acuerdo a los cálculos, de que tengamos unos beneficios económicos a través del tiempo. Donde esto nos reemplace, no solo tanta maniobrabilidad operativa, sino también logística en cuanto al sistema del aire acondicionado. Adicional a los impactos ambientales positivos y a la eficiencia en la provisión del servicio, el proyecto de Distritos Térmicos está caracterizado por crear canales de transferencia de conocimiento entre Suiza y Colombia, pero sobre todo por la creación de grupos de trabajo técnicos que son necesarios para que a futuro se puedan promocionar este tipo de infraestructuras en las ciudades colombianas, lo cual será importante para mejorar la planificación urbana. Además del piloto de Medellín, el proyecto Distritos Térmicos en Colombia ha trabajado en la promoción de procesos de planeación estratégica de redes urbanas de enfriamiento en cinco ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Bucaramanga. Los proyectos de Distritos Térmicos se logran uniendo esfuerzos con la participación del gobierno, de las instituciones, de las empresas de servicios públicos y de los usuarios finales de sistemas de enfriamiento. Los Distritos Térmicos se traducen en beneficios a la población a través de una reducción de gases de efecto invernadero, una mejora en la calidad del aire y también nos trae unos beneficios económicos. El reto para este distrito y cualquier distrito es que el cliente perciba el ahorro en el servicio de energía térmica y además de eso que evidencie que es una alternativa de solución energética que ayuda y mejora el medio ambiente. Esperamos que a través de ese apoyo de la cooperación económica del gobierno de Suiza podemos promover esa tecnología en el contexto colombiano y que vemos en pocos años varios Distritos Térmicos en Colombia. En nuestras manos está la enorme oportunidad de reducir el impacto sobre el medio ambiente y aportar para construir sistemas sostenibles con una nueva visión de ciudades comprometidas, eficientes e innovadoras en el uso de la energía. Gracias. 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 Gracias.